Bueno señores y seguimos por acá, me encuentro con grandes diseñadores de la provincia Satchel y por supuesto acá está Doña Tania Busto, como siempre bien, acompañada con nuestro gran amigo Johnny Santa Cruz y con la esposa de Johnny, por favor si me enfocan. Mi estimado Johnny, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, bien, punchis, súper bien. Mi estimado Johnny, usted estuvo de jurado calificador ahora en el casting del Miss Ecuador. Sí, así es, eso fue hace un mes aproximadamente, sí, estuvimos de acuerdo. Bueno y cuénteme, ¿cómo estaba la representante de Santo Domingo de los Sáchilas? ¿Cómo es Jexandra Macía? Bueno Jexandra pues muy bien, está muy muy bien, se la veía muy preparada, estaba muy bonita. Sí, yo pienso que iba a ser un buen papel en el evento. Piense que tal vez la corona del Miss Ecuador se quede en Santo Domingo, porque ya tuvimos a la Miss Mundo Ecuador como es Jessica Angulo y Tatiana Lord como la Miss Ecuador Internacional, solo hace falta la Miss Ecuador. Así es, así es, esperemos que sí, realmente nada está dicho, todo depende de ella, de cómo se entregue esa noche en el escenario y realmente nada se puede decir hasta la última hora. Mi estimado Johnny, cuénteme, ¿qué opina usted sobre la farándula positiva ahora en Santo Domingo? Súper bien, súper bien, me parece lo mejor que pueda haber, una farándula tranquila y light. Sí, regalame un saludo muy especial para aquí, te lo contamos todo. Ok chicos, un saludo muy especial para aquí, te lo contamos todo. Gracias. Bueno, aquí no se tiene aquí, doña Tania Busto, doña Tania ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, punches, muy bien, gracias. Doña Tania, cuénteme un poquito más, porque usted también estuvo de jurado en el casting del Miss Ecuador. Sí, gracias a Dios, doña María del Carmen, este año nos ha tomado en cuenta los diseñadores de Santo Domingo. En realidad somos muy agradecidos porque es una mujer que tiene mucho talento, ha sabido llevar el Miss Ecuador en alto y en realidad le agradecemos por habernos tomado en cuenta. Doña Tania, ¿qué opina sobre la participación de nuestra querida representante de Santo Domingo, Yexandra Macía? Bueno, Yexandra en realidad tiene muy buen potencial, lo que ella necesita es prepararse y que siga adelante porque tú sabes que muchas chicas de Santo Domingo han llegado muy alto y ella puede llegar muy alto, simplemente necesita más preparación. Cuénteme, ¿qué opina sobre el fashion artesanal por primera vez en la provincia de Sáchila? Me parece muy bien, en realidad nosotros tuvimos la invitación a cargo de Andreita, pero yo por situaciones personales no pude estar este día aquí porque en realidad para mí tenía que preparar la colección y todo eso y estuve fuera de la ciudad y llegué el día de ayer. Bueno, pero usted solo pasa viajando, viaja a París, a Miami y a más países, doña Tania, ¿va por negocio, por trabajo? Sí, en realidad mi trabajo, necesito estar siempre viajando, es por mi trabajo. Bueno, ¿y cuándo será que vamos a ver la nueva colección de Tania Busta? Si Dios lo permite, el próximo año, para febrero estoy preparando mi nueva colección. Cuénteme, ¿qué opinas sobre la farándula positiva ahora en Santo Domingo? Me parece que es un programa súper chévere, te felicito, sigue adelante porque siempre el positivismo tenemos que llevarlo en muy alto. Regáleme un saludo muy especial para Aquí te lo contamos todo. Aquí te lo contamos todo. Gracias, Tania por su tiempo. Gracias. Gracias, te quiero con todo bien.